Ricardo Oredia Almano Hiddu Balgul Mi mamá cuánto, cuánto la quiero Si no falta su cariño yo me lloro y me lloro Mi mamá cuánto, cuánto la quiero Mi mamá cuánto, cuánto la quiero Si no falta su cariño yo me lloro y me lloro Mi mamá cuánto, cuánto la quiero ¡Gracias! ¡Gracias!